México es uno de los países que han tardado en adoptar y desarrollar capacidades relacionadas con la industria 4.0, por lo que el camino hacia esta industria a nivel global se ha dividido en cuatro bloques. Los innovadores que tienen una estrategia clara de desarrollo, infraestructura adecuada, modelos educativos y una experiencia de más de siete años. Los de mejoría temprana que tienen financiamiento y subsidios alineados a la estrategia. En tercera posición están los de mejoría tardía, que es en donde se ubica México y se inician esfuerzos para el desarrollo de una estrategia integral. Sin embargo, no se cuenta con una estrategia de desarrollo de habilidades, talento y conocimientos, pero existen sectores claves que han adoptado la tecnología 4.0. Finalmente están los rezagados, que inician esfuerzos en sitios para el desarrollo industria 4.0, pero la infraestructura no soporta la implementación de nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!